¿Qué pasa, madafakas? Pues hoy os traigo un vídeo realmente que no ha habido en mi canal. Hoy vamos a hacer un challenge que lo he llamado el Bowling Motherfaka Challenge y consiste en, pues, jugar una partida de bolos por equipos. El que gane le tendrá que poner un tuit al equipo perdedor de su invención y tiene que estar media hora ahí fijado en su cuenta de perfil. Así que nada, vamos a ir para adentro. Equipo 1 Antón 12 Rubén 12 Darío MH Errejón Xavier Inmai Pardo Equipo 2 Dante Caro Andrea Conto Isaac Efe Corrales Diego Uedo Y Aldo Bueno, pues va a ser la primera tirada. En la primera tirada van a empezar Rubén, que es de mi equipo. Ahí podemos ver a los equipos. Muy bien. Y va a empezar la primera tirada. Vamos. 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 No seas la bola. No seas la bola, Rubén, que te hago. Cállate, hazlo, que te hago. Mierda, para qué mierda. Mierda, para qué mierda. Vamos. 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 ¡Vamos, Capitán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros tenemos a Darío y su competitividad. Hola, yo quiero hablar de que si yo fallo mucho es porque tengo un ratón aquí y un maratón aquí, tengo un tiro en la pierna y ya. Excusas, excusas. Bien, 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 muy bueno, muy bueno. Y no hay culo, no hay culo. Puedo hacer una cosa que es así. Y entonces está la fuerza del pleno, se acumula aquí. ¡Y pa! Como bobobo con los mocos. Igual en el miedo. Me ha dejado solísimo, hijo de puta. Esta cosa está más o menos igualada. No, nos lleváis como 15 o 20 por encima. Antón me ha pedido que grabe el otro equipo, pero le van a dar por culo. Hay un problema y es que nuestros palos estos de mierda tardan más en salir. Llama a Konami. Llama a Konami o AI Sports. Llámalos. Llámalos. Llama Konami. ¡Vamos! Tu bolo es un negro y los bolos es el Ku Klux Klan. ¡Vamos! Acábales. Black Power. ¡Eh, eh, eh! ¡Dejad ya! ¡Dejad ya! ¡Dejad ya! ¡Dejad ya! Le queda una. Le queda una. Entre él y yo. Ahí, ahí. Así no puedo. Vale, la cosa está en que ahora nos han separado en grupos de 3, 3 y 3. eh, por el tiempo, no sé, no sé qué ha pasado. Bueno, aquí. Pero, bueno, la cosa está en eso. Cuando estemos en el CLIMAX, ahí será el bueno, bueno. Vale, nosotros hay una parte, hay una parte de nuestro equipo que ha acabado. Xavi, Rubén y Mai han acabado. Ahí tenemos las puntuaciones. Después, después ya lo contamos todo y veremos. ¿Qué pasa? ¡Ojo, eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale, estamos ya en el recuento de puntos. Está aquí Mai contando los puntos. 558 a 514. ¿Quiénes son los que han ganado? Nosotros. ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! 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 Ya está. Mi equipo ha sido el ganador. Ha sido el ganador. Le tengo que poner un tuit a Dante. Se lo pondré ahora. Que está aquí. A ver qué vas a poner. A ver qué vas a poner. Y... Y bueno. Ehm... Que ya está. O sea, ahora os pondré los tuits que hemos puesto. Y... Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis. ¡Pum! Like. Y dejad abajo todos los comentarios. Si queréis vídeos... Si queréis más vídeos como estos, pues lo dejáis todo abajo en comentarios. Y yo puedo decir lo último, ¿no? Di, di. Bueno. ¡Un beso no o qué! Yiiiiija! Me lo ha escrito R y me ha escrito esto. Tíos, no comáis mexicano. Hacedme caso. Llevo dos días con la peor diarrea que he tenido. Dios. Líquida, líquida. Me lo ha escrito Maitane y dice algo así. No es que me crea famoso, pero soy más famoso que tú. Que lo estás leyendo. Xavi Alconero. Tras un año en Madrid, me he dado cuenta de que Ibiza es la peor isla que hay. Por los amigos que os habéis quedado allí, solo siento lástima. Rubén Taces me ha puesto. Chicos, hoy he probado la comida de Moon y os juro que está buenísima. Flawless. Me ha puesto un tweet. Antón. Sí. Y me ha puesto lo siguiente. Chicos, esto es muy serio. No es broma. Alguien me ha pegado ladillas. Por favor, la del sábado, que me mande un DM. Peppa. Te atacamos. Es un Brandelaria. Por favor. La del siglo II. Te atreste. Te atreste. Te atreste. Te atreste.